Saluda, di hola de perdido, mujer Ay, García Amiga, te agarren tus mejores fachas Tú, natural Buenos días, mi gente hermosa Tú, natural Ay, pero estoy muy greñuda Así está bien, amiga, bueno, que miren lo que es natural ¿Para qué van a mirar falsedades? Aquí se mira lo que es real Lo que es real, pues Lo que es real que paso a la cocina Ay, chismosa Ahorita yo cociné, temprano Estamos aquí haciendo un este Pues ti todavía tiene acá sus costillas Cuatro costillas que ya le sobraron Ya comí las tortillas, las costillas Estoy pobre pues, estoy pobre, te chingado Pero compramos un kilo Ya comimos Ya nos habíamos comido costillitas así doradas Nada más con, pues con la salsita Ahí, a ver, pásame, todavía quiero ver Qué tanto de salsa nos sobró Ay, ay, espérame No la puedo ganar Ya estoy estrenando toppers A poco se me miro muy greñuda Nomás, poquito Y su salsita asada en la mañana Y frijolitos Y con eso comimos Y ahorita pues están esas calabacitas O calabacitas Carnitas Y esas cuantas carnitas Dice que se le antojó Con costillas Hacerlas en salsa Ajá Con costillas Con costillitas Con costillas Pues, o sea, la calabaza con costillitas Pues Ah, sí La calabacita Son las que compré en Atlixco Ese día que fue Ajá Y se me toco ahorita Dice que voy a comer la carnita En la mañana Con frijolitos Y ahorita dije Pues una salsita Con calabacitas ya Y la costillita Y vamos a estrenar cuchillo Y vamos a estrenar cuchillo Espérame Déjame pongo de cara Para que me mire Al escoger No sé ni qué cuchillo escoger Ni qué Cuál es pa' cuál El carnicero Y tiene cuerpo Tiene cuerpo de carnicero El volumen Mira Ya está lavadita Ya está lavada Y tienen bastante filo De cuchillos Amiga Lorena Así en cuantos laditos O laos más chiquitos Yo pienso que A la mitad A la mitad, ¿verdad? Este, ahora sí Que tenemos cuchillos Para todo el resto De nuestra vida Que vayamos a vivir Nomás no tenemos carne Para usar todos los cuchillos Bueno, carne Pues de vez en cuando Que cuando nosotros Comer carne Hoy la trozaste ¿No trozaste la carne? Sí ¿Ya te la dieron cortada? No, sí Unos pedazos Vinieron grandes Y sí lo usaron Pero usaron El cuchillo visito Ah, por tanto Cuchillo nuevo que tienes Ah, que salgo nuevos Yo ya Empecé con mis toppers Este, lo agarré Para saltos Así Porque lo andaba Poniendo las saltos En un, este Pues en un Sartista de vidrio ¿Verdad? Y le poníamos servilleta De Ay, si me miro Mi engañudad Pero es que mira Es parte del show Es normal Así es todo No A ver si me peino Hoy me levanté Súper tempranito A las seis de la mañana Porque pues Acompañé a Estefanía Y le trae la silla Porque le iban a donar Teníamos que estar A las ocho Allá Yo le dije a Stefi Stefi Me hablaron a mí Porque luego ella Pues ahí en el hospital A veces no agarran Buenas señales Y le hablaron a Stefi Y Stefi No entró la llamada Me hablan a mí Porque pues dejamos Mi número Y pues está Está bien la silla La silla La que le dieron Y pues que se nos hace tarde Si te dije No, que no llegamos A las ocho Ya nos fuimos casi A las ocho de aquí Y ya pues dicen No, pues es que ya pasó La reunión O sea, la entrega Era a las ocho De la mañana Porque eran varias personas Y porque les hacen La entrevista De la radio ¿Qué tal qué? Ah, es el cinco ¿Ale después es cierto? Ajá Y eran más personas Que fueron a recoger sillas Y ya le dije yo Al muchacho Le dije pues oye Ella estaba en el hospital Con su mamá Y no podía dejar A su mamá sola Hasta que no llegara Don Andrés Su papá Para que él se quedara Con ella Y este venía a venir A recoger la silla Le digo Entonces que Ya no se la van a dar O que Pues déjeme hablar Con la licenciada Y ya le habló A la licenciada No, pues que sí Pero que se tienen que esperar Y bueno Pues ahí estuvimos esperando Como unos Deberías dicho a mí Y yo hubiera hablado Con la licenciada Yo la conozco Con la licenciada ¿Quién es? Es la traviesa La locutora La traviesa ¿Eh? ¿Eh? Ahí lo va a cantar Ahí lo va Con el karaoke Sí, sí Pero o sea Sí sé que Ella es la licenciada Pues Es la que hace el show Para las tías de la rueda ¿No? O sea Y pues no Claro que me tengo conocido No nos tocó Ahí a lo mejor Se hubiera hecho conocerla Ahí lo hubiera conocido Porque ella en la casa Entraiga en la mañana Se están entrevistándole ¿Y para quién es? Ajá ¿De qué sufre? Y eso Pero yo pensé que las sillas las donaban ellos Y no, en el papel Las sillas las donan cualquier persona o empresa Las donan y ellos ya las donan por parte de esa edad Casi todo el tiempo no fue el señor de la maravilla Este era de una familia Santander Rivera, algo así Porque ahí en la silla venía el papel de que familia venía donada ¿Le eches un adicto? No, ya te puedo buscar, ya tienen algo Lávalos, es chile historiado porque no se usaron O ya está muy picosa en total Lávalos, ajá Y así es mi gente Pues me estaba hablando esta Stephanie hoy Que a lo mejor se van a llevar a Doña Teperina ya otra vez a su casa Porque Doña Stephanie le está pidiendo que la saquen Que no quiere estar ahí porque no tiene ni una mejoría Al contrario, otra vez Pues ese día que estuvo Stephanie aquí Que les comentó que no se le queda la comida Y entonces pues bueno, lo van a hablar entre ellos Y bueno, amiga pues yo que puedo opinar Yo este, ahora si que yo no soy, como les digo, pues de la familia Pero ellos me consultan y que pienso y que como, o sea que opino pues Y yo se los dejo a ellos porque que tal si yo les digo No, pues déjensela ahí en el hospital Pero igual ella también ya quiere irse a su casa No, dice que le dijo, dice que le dijo Doña Zeferina a Stephanie Pues si no me sacas tú, dice que le voy a hablar a Doña Claudia a Don Tito Para que vengan por mí Ay pobrecita, mi Diosita El que quiere despedir en su casa, pues no quiere morirse Yo creo en el hospital Yo digo que cuando una persona muere ahí en el hospital Como que ahí se quedan sus armas, verdad No sé por qué no ha tenido mejoría Que mis Chucky, mis gordes, mis chonchi, chonchita Le quita la comida al Chucky, ay Dios mío Y Chucky nomás se le queda bien de legruñe Y así estamos mi gente pues Y el Tito pues aquí, eh, ahorita en casa De huevón, pues es apenas mar, no lunes El lunes hoy, martes, miércoles, hasta jueves Que va a hacer sus compras Al bar, me quiero ir a Escarabó, que llame la canción La de, ¿cuál? ¿Cuál me cantaba que te daba vergüenza? Que apareció la chimotrufia La mesa del rincón La mesa del rincón, porque la ventaba hasta el fondo Para que no la miraran nadie ¿Te daba vergüenza de mí? Ahí tengo, ahí tengo unas cervezas De las que me mandó esta, ¿cómo se llama? Esa mujer esta... Es Mari Núñez Mari Núñez, me mandó con la Caguampa Compré un dos, me la acabo Gracias Mari, ni le dices las gracias ¿Cómo no? Le dices en el... no María Núñez La otra es Lorena Gaspar La de las cosas La que se mandó para la Caguama es María Núñez Ah, María Núñez Señorita, hablaste con ella Habló con ella por teléfono Pero, este... Neltito se compró un six Le digo, dice la señora María Cruz Que traje muchísimo daño para el azúcar Todo el alcohol, ¿verdad? que sí chula Ya no está como antes de Camantes Pues sí se echaba su... Su... Su caguamita Y pues si yo me iba al bar, al karaoke Y me sentaba con ella en la mesa del Rincón Y pues... Ya pedía yo la canción Esa va a ver si Oye, voy a la pe... ¿Puedo poner la peor? No Escucha... Con cinco o seis meses más Lo pueden perder ¿Te acuerdas cuando me canté la canción esa? La de... Allá en la mesa del Rincón Ajá Y sí que me tenía el Tito bien arrinconada Por eso la pedí Y el Tito se hacía que no me conocía Jajaja No, se hubieran visto como se me espalcionaban las bocinas Ay, este monstruo Horrible Pica tu bien No, le vea la espalda, volteate para allá Está bien espalda, ¿no? Pues ándale, púrate de avisar, pues Pues ya, ya, ya tengo acá, ya, ya Ah, vamos a moler... A moler... A molerlo Ahorita seguimos, mi gente Seguimos Ya estaba yo pecinado allá Ya se metía en la cocina La carne grasa ¡Hace carne grasa, la carne! No, ¿qué? Tiene mucha... Es lo bueno de la grasa, es del puerco Ya es de puerco Porque fui y compré carne Amén, manteca Y esta es la fácil Sí, pero ¿saben qué? ¿Por qué la estoy sacando, amigas? Porque con estos asientos Tú me habías dicho que querías unas gorditas Unas historias Pues... ¡Este dije, no he pasado! Pues por eso está ahorita lo que sí Que no he pasado Y aparte tiene mucha falsa para avisar O sea, la salpita Pues ya se me hizo bastante Ya devuelven ya con esas Andale Hay cuando ahorita lo hago Entonces, este... Le digo, si tengo que sacarle grasa Y ya hago unas gorditas Con una canelita en la mañana O un casecito Porque tienen bien hartos asientos de la carne Mira, ¿Ves? Entonces con esa... Amaso la masa Y ya le he hecho las asientos Así como los hacía papi y mamá Aguantábamos chiquitos que... Asientos del cuerpo Nos hacía gorditas como secas Pues ya me he hecho el lugar Ahora me pongo de acá Ajá Sígale, sígale platicando Y dime gente Aquí andamos, mire De huevones Pues la Semana Santa Nomás... Hacia uno más huevón pues ¿Se hizo larga la Semana Santa? Pues se me está haciendo larga Porque no salimos a ningún lado Nosotros no tuvimos vacaciones ni nada Y este... Nos la pasamos aquí Y ahorita a las seis Vamos a ir a ver A darle una bolita a doña Ceperina Al hospital ¿Me vas a llevar o me gustó? Bueno, no nos dejan entrar a los dos No, no... Este... El último horario es a las seis de la tarde De ir a verla Como en la mañana dije yo Especini porque ya... Eh... Especini se fue Yo no entré pues en la mañana Yo dije que regresaba en el turno yo de la... De la tarde pues a disfrutarla Y así está muy chula Así es mi gente Ya se me fue la práctica Ya se me fue el wifi Ya se me fue el wifi Bien se me fue Se te apagó Se me apagó No sé ni que decirte verdad Ya teníamos tiempo que no hacías videos por eso También aparte... Un mes Más de un mes Que no hacía videos Más de un mes Más de un mes Más de un mes sin hacer videos Pues ya... Diles que ya se cayó la costra de la rodilla Ya... No... Hasta me cae poquitita Del espí... ¿Qué hice? Del espí que me aventé El chingazo Que no le dolió la horqueta No... Para nada Sabías que ya te hubiese abierto antes Pues ya estabas acostumbrado A lo mejor de bebé Pero ahorita no me acuerdo de nada de eso De nada de eso En mi infantil Igual de su abuela Rafael Por eso le pongo... Le digo yo a Rafael A veces Porque... Su abuelita era bien... Bien exagerada para las cosas Demasiado... Calimán Le decía a mi abuela Se ponía el pa... Pero... ¿Por qué tenía el paño ella de calimán? No... Había una... No era como... No era pa... No era el paño Era como una gorra La gente de... La gente de... De antaño... De viejitas de mi tiempo De mi época Saben de que estoy hablando de calimán Que se ponía una gorra acá Y guardaba una... Una bomba Y decía... ¡Calimán! Y cuando se enfermaba Se ponía esa... Esa... Esa pañoleta Pues... Como... Como una pañoleta Como pañoleta Si... Se la ponía en la cabeza ¡Ay! Pañoleta mascada ¿Cómo le digo? Se la ponía Se ponían dos frijoles O dos... Una hoja de albahaca En cada lado Ahí le daba la abuela Lo más llegaba dinero Que mi mamá le mandaba dinero Se quitaba la chingadela esa Y vámonos viejos Y se iban Nos dejaban ahí solos a nosotros Agarraba un vuelo Agarraba un camión Para ello Por eso Porque en aquellos tiempos Pues usaba el camión Porque el cadera era lejos Sí, todavía se usa Ahorita Ahorita Pues está cerquita Está todo pegado No por eso Todo ahí No había nada Era pura unirpa ¿Pero ahí a dónde se iban? ¿Para los progresos? Para los progresos ¿Ahí vivía tu tía? Mi tía, sí Mi tía, mi tía Yo también conocí Nuevo progreso Tamavita Y entonces Cuando llegaban dinero De tu mamá No me ve Se le quitaban los... Todos los valeros Así eres tú Todo Todo Cuando tienes dinero No te duele nada Se va No se quiere decir Así estoy ahorita 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 Me duele todo 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 Este... Préstame 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 No me presta Se supone que el dinero Era para ustedes Sí, pero yo sí Vale Nomás nos dejaban un kilo de tortillas Y cebolla colibol Y ahora Y ahora ¿Cuál fue usted Se ibas a limpiar vidrios? Pues fue así Me iba a limpiar vidrios Me la aprendejo Yo me hice mi Elito mío Limpiaba vidrios Echaba gasolina Vendía chicles Era bueno Buen comerciante Ahorita Quiero también hacer lo mismo Pero nadie te avisa Quiero hacerme comerciante Ay, me estuque amor Es mi propio negocio Que me estuque Ando queriendo Para el Uber Pues Muy caro para el Uber Para trabajar en Uber Sí, ya les había dicho Que quieres andar en Uber Ya no quiere trabajar ahorita En el bar De noche pues Porque ya se pone muy mal Se levanta de muy mal genio Le hace daño ya a las desveladas Pues es que ya le da también Ya cuando estamos grandes Ya no Ya no es fácil aguantar A desveladas Ya listo Pues nomás te voy a desvelar No se puede que entreguen el coche A ver cuándo lo entreguen Estos cabrones Porque dicen una cosa Dicen otra Y no sabemos pues No es de Y aquí yo voy a la hora Que yo quiera Bueno aquí La hora de tráfico De la mañana De lunes a viernes Es de las 4 de la mañana Porque hay mucha gente Que va a las 8 O sea Salen a muchas empresas Aquí Demasiadas Y es la hora La hora de trabajo Ahí es la hora De ahí De las 5 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Ya se para Y luego Estos perros pues Es que hay que tomar la puerta Ahí es tu hermano Chucky Es que viene tu hermano Es que ese perro se vuelve loco Se vuelve loco Cuando llega tu hermano Mira, mira, mira Se quiere comer a la perra Oilo, oilo, oilo Se lo oye Ahora somos todos ¿Los vuelos? Tiene haciéndome volcato Ajá Y también Es la hora de escuela Es la hora de escuela Que es de las Como de las 11 de la mañana Hasta la 1 Ya No, a las 11 de la mañana De las 11 de la mañana Los de Kinder Y eso ¡Cállese! No me dejan ir a ver ¿Puedes? ¿Cuándo? Esa es tu fuera Se van a ir contigo Los perros vas a ver Saluda ahí Porque luego te quieren saludar Contigo se van a ir los perros esos Contigo se van a ir los perros esos ¿No? ¡Así no! Están a las 12 de la noche Y los perros nadando ¿Cuándo fue? ¿Antes? Antenoche A ver, ven para acá Traes un moco aquí ¿Verdad? Mi gato me va a ponerlo Lo que es el amor Es un monstruo Cierta de mañana Es un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Una pulga De la perra pulgosa Es un monstruo Ciertito mi gente Deja a mi niña en paz Y así es el show ¿Y a ver cómo le va pues Amigas? Pues sí, pues Es mi propio daño Fue hacer lo que yo quiera ganar Lo que yo voy a trabajar Si quiero ganar 100 pesos Es lo que voy a ganar Lo que voy a trabajar Ajá Pero no, pues sí Por días es uno de mis pesitos Por días Que te vente Estaba bien matado De las 5 de la mañana A las 1 de la tarde Puedes venir a descansarte Una o dos horas En la hora Que ya entraron los trabajadores Y no tengo que estar aguantando a nadie O sea, ya me salgo yo solo No tengo que estar aquí Me estoy aquí en la casa La cabrón también Estaba metiendo la vieja en la casa La mera verdad Tantas horas juntos Todo el día juntos Pues yo pienso que todos los matemones A veces chocan así Y luego la casa está bien chiquita Y pues luego O a veces nos metemos los dos A la cocina Pues no acabemos Miren yo estaba en la cocina Yo comencé a la cocina Y ya estoy acá Ya me aventó por acá para afuera El que estaba cocinando era yo Ya me aventó por acá Ya me arrumbó Bueno, déjame ver el guisado A ver Pues todavía Todavía no me agradece Que te estoy ayudando a cocinar Ahí va el guisadito Así quedó el guisadito Miren Ya nomás que se quedó Pero a las calabazas Le falta más agua Para que se cozan las calabazas Si no van a quedar muy tornadoras Le voy a poner un poquito de agua Porque todavía está espesa la salsa Y entonces ya las tapo Para que este Pues se cozan bien cociditos Para que vean que sabemos economizar De una comida hacemos dos diferentes Si porque de eso fue un kilo Y comimos Almorzamos Se puede decir ¿Cuál? ¿150 pesos de carne? Está carísima también Está bien cara Cállate, está por los cielos la carne Oye mando, cuñado Hoy Es mi cuñado Ángel Armando Es verdad que dice tu hermano Que tu abuelita se ponía El pañuelo de calimán En la frente En la cabeza En la cabeza En la cabeza Sí Y que se hacía que estaba enferma ¿García? ¿García? ¡Ay me de la cabeza! Me de la cabeza ¿Es verdad o no? Y que se iban cuando tu mamá Mandaba dinero Se iban de Pues de viaje Ellos dos Y ustedes se quedaban en la casa ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¡Ey niños! ¡No anden peleando! ¡Jos de siete! ¡Ay! ¡Ay mi niña! ¡Cómo se retuece ella! Entonces sí es verdad No, por eso le pongo Rafael A tu hermano Porque es bien panchero también Y se ponían los frijoles en la sien ¿Es verdad? ¿Y con qué se los pegaba? ¿Con saliva? Y albahaca también A ver tu padre La albahaca es más salivazo Y la albahaca La hoja de la albahaca ¡Es la verdad que no la hicieron! ¡No la curas! Ya está Susata no es mi abuela Pero Pero los frijoles Porque si se pegaban con la saliva Sí Yo también mi abuela ¿Tú sí la viste güey? Que se ponían frijoles aquí en la cabeza Mi abuela Una de esas Mi abuela también era igual Ella se ponía un pañuelo ¿Tenían frijoles? Vendía la cerveza Y mi primo ponía la música Y bajaba toda la gente De allá del cerro ¿Todo el cerro? Sí, del cerro El pinzangacho El molcajete La sandijuela Y la nesh Para todo Y ¡Uh! Nosotros nos daba bien a tu gusto Cuando hacían eso Porque pues Llegaba la gente Y pues había baile Y todo eso Y se lo hicieron ustedes Ajá Entonces ya en las tardes Eran los sábados en la tarde Que hacían eso Y ya mi abuela Cuando empezaba a oír la bocina Que estaba allá tocando Se quitaba el pañuelo También Y se iba Y le pedía a mi primo Ernesto Que le echara el novillo despontado ¿Sí se hace esa canción? No Pues nada Esas son de tus épocas Yo también las conozco Bueno Yo todavía no nacía Todavía no nacía Dime que yo ya había nacido No seas chimoso exagerado Si no eres de mi misma época A ver Pregúntale No, yo soy del 76 Pues yo también soy de los 70 Tú eres 72 Pues somos del 70 ¿Cuánto tiene diferencia? El potrío ese ya estaba nacido Ay, chimoso Sí, de acuerdo Se hace todo El potrío de él ha nacido Se hace bien joven él ¿Cómo se llamaba? El potrío despuntado No, el novillo El novillo despuntado ¿Qué onda? Para que veas que nada más yo tenía una abuela así que se ponía paño en la cabeza Sí, mi abuelita era así también, amiga De que siempre costaba que con el mal de cabeza El dolor de cabeza Y no sé qué más enfermedades Pero nos da una risa pues de que Yo me acuerdo de eso todavía Yo también pues Y nada más empezaba mi primo con la bocina Que eran puras canciones de Carlos y José Este Uy, yo pues no los conocí Ya se murieron El chubasco Pero mi amigo Oye, mira, mira, mira ¿Qué tal? Mira, 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 mira Nada más si está filmado así como que te huela Salí pa' dentro y salí y esto pa' fuera Aquí está yo ¡Qué cochimboso! No es cierto También está al lado Esta canción sí la vi en la de chubasco Ah, sí, sí se la anota mi abuela Porque está tan triste Eso pasó en Matamoros ese de chubasco ahí en la canola esa Sí Digo yo, ¿verdad? Ay, qué, ese monto Y entonces Y... La que sé Las jilguerías pues Y llegaba mi abuela Y le decía Ya se quitaba el pañuelo Y pasaba, mira ¿Dónde está un pañuelo? Me casaba así ¿Dónde está? Esta, esta, esta la fue la varorita Ella pasaba así Así se amarraba el pañuelo del rojo ¡Calimán! Decía La tuya Tu abuela era con el pañuelo de Calimán Y la mía no era un pañuelo así del rojo Y ya cuando se empezaban las primeras canciones que mi primo ponía pues Lo botaba la señora Ya iba a pasar el baile Se quitaba el pañuelo y se iba Y mi hijo pone la can... Se le quitaba la can... ¿No? ¿Quién sabe? Esa es la canción que me la escuchamos una vez Ay, ¿cómo va esta canción? Ya se me olvidó ¿Te no se acuerdas? Ah, pues dice que todavía no vacías No, pues La mera verdad, mi gente ¿Para qué voy a echar mentiras? Sí, sí, sí ¿Para qué vas a decirlo? Eres de mi misma época Nomás te... Pues nomás cuatro años puede diferencia pues No es cierto No somos cuatro No somos cuatro ¿Cuántos años? Son tres años Y siete meses ¿Más quieres? Por eso mi juventud me acabó conmigo Ay, pues yo también estoy... ¡Me quitó todo el colágeno! ¡Todo el colágeno! ¡Qué chismoso! ¡No me dejó nada! Ay, sí, mira que jovencita estoy yo también Acabaste Estamos haciendo pelo bueno Como en ese tiempo andamos con el colágeno Pues luego agarró el pollo ¡Fijernos! ¿Verdad? No es cierto ¡Calmada! Ya se cuchillo ahí ¡Miren, miren! Con el cuchillo de mano es un peligro ¿Saben qué? Cuando... Una persona es mayor que la otra O sea, en una pareja Es de diez años hacia arriba Eso ya sí es una... Una diferencia grande Pero dos años, tres años Pues yo también estaba bien chiquitita Como tú naciste Era todavía una bebé No tenía... No era así de ocho Quince años Para que... Como... Como... Este... Muchos sí son mayores De hasta de... Quince años, veinte años Tampoco no era... Ahí se roban juventud Yo tenía diecinueve años Cuando tú me agarraste Ya... Cierro La neva ¡Veinte! ¡Diecinueve! Ay, no, tú Andaba por días Hoy Yo estaba viejo Dijera a mi... Dijera a mi mamá ¡Qué niña hermosa! Le la la la... Oye Sin nada perra Va a seguir volando con esta mujer Oye 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 Y es que mi niña Está feliz Y sabe como camina amiga Bien presumida como las titularas Camina como culero Para todos lados Camina así Y va moliendo Y si ella es moviendo su colita ¡Eh! ¡Cacé la bala Chucky! Ya, mi niña Venganse Venganse Acuera Váganse Mira que vieja tan mala Ya lo he hecho para afuera A ver Es que luego Hay una señora que dice que tengo que callar mis perros cuando yo estoy grabando Porque le molesta en tus oídos los ladridos ¡Ah! ¡Eh! 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 Pero a la chiquita la adoptada A ver A ver Ahí no les voy a chismear Que voy a salir demandada Si voy para el pueblo voy a tener problemas Me van a demandar por la perrita Ándale Pa' que se le quite Pa' que sepa y entienda Creo que ahora me arrepiento de verme la traer No Ya, ya está aquí Al contrario Va a salir demandada a ella Mela Por... por... Ella... Yo nomás la rescate Del maltrato Pero este... Pues... Le dijo a mi hermana Olga Que me va a demandar Ojalá que la demande pa' que se les quite también los tarugos Que porque la gente del pueblo allá Por la malaconcesa Bueno... Yo no les cuento toda la historia Después en un video tuyo Este es mío Este es de ti No cambien de tema Aquí de Mela Aquí está viajando Muy mal aquí Pero sí Me voy a... Voy a tener que afrontarme con la... Con la justicia De allá del Ministerio Público desde Júpil Pues así está mi gente ¡Ahí estamos! ¡Sigue después! ¿De qué? Bueno... Ahorita la oíste sigamos Oye que... Ahorita la va a comer Tengo hambre Que es que le siga chimeando Vete a traer el aguacate Para... Un aguacate Las de estas todavía no están Y pues ya va a empezar tito En su... En su canal Y yo creo que... Hasta que me aguante Esto te voy a hacer ahora Y ya me aguante yo ¡Adiós! Hasta luego Y tú le estás revisando su manita Mmm... ¿Qué tiene? A mí se me hace que tiene osteoporosis Tan chiquita Va A los perritos también Como hace su mano así Vean gente Vean mi gente abuelita La estaba investigando ahorita la chiquita Vean como me... Vean... Es mía No es tuya Vequita 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 vequ Vente Catrinita Pero Chucky se atravesó Chucky Se atravesó Chucky Llámala para aquí Mi niña es muy... No, no, ya no Camila, bueno, le voy a enseñar a Camila y vas así Renguea ¿Qué tiene mi niña? Pero no le duele porque se quejara Pero tiene el hueso como que lo tiene Miren A ver Yo pienso Que por el mismo peso De la cadena que tenía Digo yo Mi imaginación Mi mente, es que yo imagino demasiado Que el peso la hacía así Como que No, es que se aventaba ella ¿Cómo se aventaba? Así cuando la ladraba a los gatos Ella se aventaba Y se lastimaba Yo creo Porque esta patita no la tiene O le faltó lechita para sus huesitos Lechita de su mamá materna Ay, su poquito Mira, mira, ven para acá Aquí, aquí, sí, mira A ver A ver, Chucky Mira Ay, mi Catrina Tú no vas a parar Tiene su pata La tiene chueca Como que necesita algo que la haga Sí Es su manita La patita Necesita algo que la tenga Como La vamos a tener que llevar con la veterinaria A ver qué dice Pues sí, porque no puede crecer con este hueso así Como que el hueso está mal Yo no lo sé No, 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 no No, no Yo ya voy a comer Ya, ya Ya no sé quién puede Saberse quién puede No le vas a echar figolitos No, dice que ya un figolito Comió ayer, ayer Una olla Coso menos de medio kilo Y nos dura Hasta A veces Pues ya de tanto Que están en el refrigerador También Agarran un sabor Y yo a veces digo A ti, todo es mejor a veces comprarlos Me compro el litro Ya a veces Pues ya cocidos De olla Así en bolas En una ¿Cómo se llama? La fondita pues Que está ahí Y este Le vamos a sacar las tetas Siempre pasa Que rico Ahí está Ahí está La fondilleta La de paquetes Las fondillas Ajá Y este Le digo mejor Hay que comprar el litro Y ese sí Pues nos lo terminamos Pronto De frijoles Porque así Cuando yo me pongo a cocer Todo pasa Pues yo Tarda los frijoles Tarda bien harto Para cocerse El gas Ahí vamos a los frijoles Dos, tres días Y ya Porque yo No me veo Menos gases Que se ha agarrado Los frijoles Bueno yo Me veo unos gases Porque parece que Le va a entrar En el segundo piso Y si Tienes la fuente Y la vecina O la vecino O para abajo O si no te pican Así con el palo No Así no Bájenle Y bueno Mi chula Me está volando la ropa Agarrate una misharita Pero esa salsa Se ve que está Bien picosa Se ve que está bien rica Está muy rica de sabor Bueno pues ya la pagué Pues ahí estamos mi gente Me despido de ustedes Es un corte video Porque lo voy a subir ahorita Ahorita lo voy a subir De volada ¿Verdad? A ver Y para que se vaya acostumando Salsita Está bien rica Tiene más sabor Por eso Pues entré yo Pues Para que Dale toque femenino Porque Él cocina Diferencia a mí Pero rico Cocina de veces Todo de pronto Sí Cocina rico también Él Nomás que él Exagera en la salsa Cuando Que vamos a comer Algo de salsa Él Él exagera Y yo estoy bien chillona Para el chile Es útil La verdad No disfruto la comida Yo no sé Si a muchos de ustedes Les pasa eso Que luego Empiezan los oídos Como Ay no sé Si el farto Sigue feo Y a ver Me creé con chile En el bolcajete ¿Y a ver? Pues ya Chile que comí Ya no quiero Ya no me ha llegado A la ciudad Ya Ya no le gusta El chile No le gusta ¿Cuál es? No, no No, sí como Sí como Pero no Así exagerado Entonces En eso sí Tito y yo Él Él Vista más picoso Y yo menos picoso Y luego Me dice Claudio No pica nada Tú El guisado Y antes No comía Mucho picoso ¿Eh? Ajá Antes no comía Picoso Nos llevábamos Bien O sea Así como A mí me gusta Él también Y o sea No había quejas Le gustaba Y ahora Yo no sé Por qué Se insiste Que quiere Ser picoso A veces Que no me sale Picoso Pues agarra Chiles mordidas A mordidas Chiles de amor Del susto Para acá Mi gente Del susto Para acá Sí, sí Porque lo tienen Mucho Del susto Para acá Me la doy De comer De comer Te vamos Ajá Te sirvo Tu vaso De agotas De agotas Y ahí estamos Mi gente Bonita Entonces Nos despedimos Que pasen Bonito Hasta la próxima Bonita Bonita Semana Inicio de semana Y que les vaya bien ¿Verdad? Ajá Y de nuevo Lo voy a hacer los días Y alguien ya Mándales todo Su buen Me grito Me grito Me grito Me grito Que ya está El grito Me grito Ya está Mi gente Saludos a tus Tamaulipas Pues Saludos a tus Tamaulipas Si no Chequen el mapa Y tengo que mandar los saludos a tus Tamaulipas Que tengo en el mes Ah Pero en tu canal Porque aquí es el mío Si Adiós Me callaste Adiós Me corrió para mi canal Mi gente